Música Lunes, renunciador, violento, pero bien bautizado. Música Yo soy Dana Bustamante Y yo Arianna Suárez, bienvenidos a U News, el noticiero digital de Kato Media. Veamos los titulares. Bye, felicidad. Joe Biden se baja de la carrera presidencial después de meses de ver su clarísimo deterioro cognitivo. El Joe decidió retirarse de su búsqueda a la reelección. De momento, apoya a Kamala Harris, mientras que Obama pide primarias. Y en nuestro país, el plan Fénix sigue en la fase incendio. Un sicariato doble termina con la vida de una pareja de profesionales en Manta y con otra mujer. Y mientras tanto, Furio se bautiza. El hijo más joven de los Novoa tuvo su bautizo y por supuesto que usaron todo el aparato estatal para cerrar todas las calles aledañas a la iglesia en pleno centro histórico. Y por si acaso, estamos en recesión. El Banco Central del Ecuador reportó que la economía ecuatoriana está en recesión. Y si no sabes qué significa eso, aquí te lo explicamos un poco. Ah, el país de las libertades, la obesidad y los presidentes que se meten en todo conflicto donde no le llaman. Los Estados Unidos de Norteamérica. El país del norte está en plena carrera presidencial. Joe Biden, presidente en funciones, y Donald Trump se estaban enfrentando en una carrera sin precedentes con los dos señores más mayores de la historia en pelear por vivir en la Casa Blanca. Bueno, todo cambió en los últimos tiempos cuando la condición cognitiva de Biden pasó de ser un meme a un tema de importancia nacional. Pero bueno, ¿qué tan malo puede ser? Nosotros hemos tenido viejitos en el poder y no estaban tan mal, ¿no? I'm going to make every single solitary person eligible for what I've been able to do with the COVID, excuse me, with dealing with everything we have to do with... Look, if we finally beat Medicare, now I want to hand it over to the president of Ukraine who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin, you're going to beat President Putin. President Zelensky. I'm so focused on beating Putin, we got to worry about it. Anyway, Mr. President, I'm better. You are a hell of a better. Ladies and gentlemen, Biden es el del 19 de marzo de 2021 cuando tropieza hasta en tres ocasiones al subir al Air Force One en la base Andrews en Maryland. Sleepy Joe. Ah, bueno, ahora sí entiendo. El día de ayer, después de muchísima especulación, Joseph Robinette Biden, quien en el 74 fue escogido como el diputado más joven, renunció a sus 81 años, a seguir con su deseo de una reelección presidencial. En una carta publicada en sus redes sociales, Biden agradece a sus votantes y apoya la candidatura de su vice, Kamala Harris. Pero eso no es todo. Harris, quien es una figura resistida dentro de los demócratas, también recibió el apoyo de otro grupo fuerte dentro del partido, los Clinton. Tanto la exsecretaria del Estado, Hillary, como su esposo, el expresidente Bill, hicieron público su apoyo a Kamala Harris. Esto podría verse como una buena noticia de no ser por alguien Barack Obama. El expresidente Barack Obama hizo público su deseo de que el Partido Demócrata vaya a unas primarias, lo que desde luego puede ser concebido como una evidente división. Porque a todo esto hay que agregar que uno de los nombres más solicitados para correr por la presidencia es justamente el de Michelle Obama. Bueno, igual es refrescante saber que Trump se va a enfrentar a alguien que sí sabe hilar dos oraciones. Pero volvamos a Ecuador, donde la realidad es menos triste. A inicios de mes, el presidente decidió mover el centro de operaciones del supuesto Plan Fénix a Manta, luego del asesinato del asambleísta Cristian Neto y de su pareja. El fin de semana, ese plan parece que se fue un poco al desagüe. Un ataque dentro de un restaurante en la ciudad de La Barbasquillo, zona exclusiva de Manta, acabó con la vida de Eliana Delgado y su esposo, dos profesionales ingenieros que se dedicaban a trabajar en empresas vinculadas al empaque de mariscos. Delgado era hija de un conocido empresario local y su esposo Osvaldo Fuentes era jefe de producción en su empresa. Casi simultáneamente, otro ataque de sicario se registraba dentro de un restaurante en la zona de Barbasquillo. Producto del ataque, también falleció Eliana Gabriela Delgado Pinargote. Su esposo resultó gravemente herido y murió este domingo en una casa de salud. Pero como si fuera poco, hubo otra víctima. Vicky Mendoza estaba celebrando su cumpleaños cuando ocurrió el hecho y terminó perdiendo la vida. De momento, la policía no ha mencionado el móvil del ataque, a pesar de las diversas especulaciones. Pero lo más importante acá es preguntarse, ¿hasta cuándo? Esa es una excelente pregunta. Pero no os preocupéis porque el gobierno no descansa. Los militares trabajaron fuerte el fin de semana, demasiado fuerte. ¿Saben haciendo qué? Así es, protegiendo la iglesia y cerrando las calles aledañas a la misma porque Furito Novoa se bautizaba. Si eras un transeúnte que estaba caminando por el centro histórico de Quito sin ningún problema, pues mala suerte, amigo, pero no importa. No es como si esos militares pudieran estar haciendo otra cosa o protegiendo otra zona y no es como si esto fuera una obscena demostración de la utilización de recursos públicos para eventos privados. Aquí lo único que importa es lo hermosa que se veía la viña. Pero de bautizos vamos a hablar de economía. Sí, yo sé, no entiendes nada de ello, pero eso es importante. Te juro que después de escucharnos o te entra un bajón existencial o decides emigrar o solo pensarás en trabajar más, pero quieto, no te vas a quedar. ¿Cuál es el trabajo de sus sueños? Bueno, yo en mis sueños no trabajo. Resulta que el Banco Central del Ecuador nos acaba de decir que estamos en recesión. ¡No! Pero ya los leí diciendo, Dana, ¿qué es una recesión? Perdóname, yo soy barcelonista y yo te responderé, no digas eso, amigo. En realidad, la recesión es el término que define que la economía de un país se está deteniendo. Esto se puede deber a que las compras y ventas son menores. Por ende, la producción disminuye porque no hay suficiente demanda, lo que lleva a recortes de personal y una larga lista de etcétera. La cosa es que el Banco Central reporta que, a pesar de que la gente compró más en marzo, antes del aumento del IVA, aún así, ese porcentaje del 2,6% de incremento en ventas en este primer cuatrimestre es menor es menor al incremento en ventas del año pasado. Esta cosa es real, hijo. En resumen, estamos chidos y se nota porque no estamos consumiendo lo suficiente. Y aquí va la pregunta, ¿estás sintiendo la recesión en casa? Los leemos en los comentarios. Y así, amigos, cerramos otro episodio de Noticias, esperando que al menos les haya gustado. Pruébenlo mostrando su like. Y si no, inician la semana bailando. Un gran abrazo y nos vemos mañana.